Bueno, pues en este cuarto y último vídeo vamos a ver una serie de aspectos que todavía le dan más potencia a Professional Flight Planner X, pero ya no los considero yo tan importantes o un motivo, digamos, tan principal para adquirir una copia de este programa, como todos los que hemos visto hasta el momento. Bueno, uno de ellos es la configuración de la interfaz. En este momento, bueno, estoy viendo, utilizo un monitor de 24 pulgadas y una resolución de 1920x1200. Entonces, en esa resolución, pues me cabe todo fácilmente en pantalla, pero si necesitamos reorganizar, si pinchamos aquí en la parte inferior, os recuerdo que tenemos el mapa del mundo, tenemos un resumen de la meteorología, tenemos información de las NAC tracks, bueno, tenemos las del Pacífico y las australianas también, y luego el Scratch Pad, que podemos copiar cualquier tipo de información, como por ejemplo, como veis aquí tengo copiado la configuración de despegue que obtuve a través de TopCat. Para añadir aquí esa información, si nos íbamos de nuevo al plan de vuelo, nos íbamos aquí al Take Off or Landing, vamos a la parte de aterrizaje que anteriormente no le hicimos, vamos a darle a calcular, salga como salga, da igual. Aquí tenéis una opción que pone Append, Agregar, que pone Agregar los resultados al Scratch Pad. Entonces, cuando pinchamos, en teoría debería aparecer aquí ahora a continuación, como veis, ha aparecido la configuración, se añade esa información al Scratch Pad, que podemos copiar al portapapeles, también podemos imprimir, etc. Bien, pues como digo, si queremos reorganizar todas estas pestañas, podemos pinchar y cambiarlas de orden. Bien, si queremos tener, por ejemplo, el Scratch Pad antes del mapa, si pinchamos con el botón derecho, podemos dejarlo en flotante, lo cual quiere decir que podemos, como veis, podemos moverlo a cualquier lugar del escritorio. Si tenemos dos monitores, pues podríamos trasladar el mapa o cualquiera de las otras pestañas. Si queremos devolverla, pinchamos en el botón derecho y pinchamos de nuevo en acoplamiento. Y, bueno, como veis, se ha cambiado de lugar. Si la queremos de nuevo a la primera, ya la tendríamos ahí. Y luego tenemos una última opción que sería de ocultar automáticamente. De esa manera, trabajaríamos únicamente con toda la ventana de datos y si queremos recuperarlo, pues al poner el ratón encima, ni siquiera hace falta pinchar, cargaría el mapa. Yo, en este caso, bueno, para volver a agregarlo, como veis, aquí ahora el botón derecho en este lateral no funciona. Habría que utilizar, donde pone World Map, aquí a la izquierda, aquí tendríamos que quitar el tema de ocultar automáticamente. Bueno, otras opciones que anteriormente no vimos, cuando hicimos las rutas, sí que vimos que podíamos seleccionar las aerovías de gran altitud, las de baja altitud, pero también podemos ver los aeropuertos. Como veis, podemos seleccionar aeropuertos importantes, grandes, aeropuertos medianos, en este caso por esta zona no aparece ninguno, pero aquí por engranada sí, el de armillo, como veis, armilla, perdón, sí que aparece. Y también podemos poner aeródromos más pequeños, que como veis, por ejemplo, aparece aquí el de mucha miel en Alicante, etc. Con lo cual puede ser una opción a la hora de preparar rutas, según el tipo de avión que llevamos, pues puede ser interesante filtrar o ver o excluir, si vamos a hacer un vuelo con avionetas pequeñas, pues a lo mejor es interesante excluir los grandes y dejar únicamente los pequeños. Es una opción bastante interesante. También podemos mostrar las radioayudas, todos los BOR y NDBs. Y si, bueno, también podemos ver las intersecciones a la hora de planificar, pues una SID, un START, una intersección entre varias aerovías. Normalmente tanta información, pues es un poco agobio, un poco, y no suele ser necesaria, salvo momentos puntuales de planificación. Este otro botoncillo de aquí lo que nos va a hacer es un auto-zoom a toda la ruta, con lo cual si queremos ver rápidamente del principio al fin, pues esto nos podría llegar. La opción de los vientos, ya la vimos anteriormente, para tener una idea del componente y la intensidad de los vientos. Y esta sería el área, como veis aparece un área a través del cual podríamos desviarnos, en caso de ser necesario, en un vuelo por Europa no es muy importante, pero imaginar que esta ruta de aquí fuera a través del Pacífico o el Atlántico. Esta línea nos indicaría claramente hasta dónde podríamos desviarnos en caso de emergencia, en caso de un aterrizaje de emergencia, hasta dónde podríamos llegar, pues eso, qué aeropuertos alternativos podríamos planificar con una distancia, con una pista suficientemente larga y demás. Bien, más cosas que podemos ver, hablando precisamente de aeropuertos y desvíos de emergencia a través de rutas oceánicas, si nos vamos aquí a la pestaña Advanced, tenemos una serie de opciones, voy a empezar desde cero, bastante interesante. La primera, Redispatch, no tengo muy claro qué es, intuyo, esa parte todavía no me la he aprendido, que para optimizar el combustible que se lleva de reserva y que normalmente nunca se gasta, se pueden hacer paradas intermedias a lo largo de una ruta y hacer un Redispatch, que sería, digamos, una modificación de un plan de vuelo, con lo cual, si elegimos alguno de los puntos, podríamos encontrar algún aeropuerto para una parada intermedia, pero insisto en que no lo tengo muy claro. Si sabéis lo que es, bueno, pues ya directamente lo utilizaréis y si no, pues os tocará como a mí aprender qué significa. El ETOPS es una, es una, unas normas de aviación que se hacen para cuando un avión con dos motores tiene que hacer un vuelo trasoceánico a través del Pacífico, del Atlántico o por Australia, en las rutas que van, por ejemplo, de Australia a África. El tiempo mínimo que puede volar, puesto que en mitad del océano normalmente no vamos a tener aeropuertos alternativos, el tiempo en minutos que debe, que está certificado el avión que puede volar con un solo motor a velocidad de crucero para poder llegar con seguridad a un aeropuerto alternativo. Como veis, el Boeing 737-800 no está aprobado para operaciones ETOPS, creo que recordar que eran Extended Operations, me parece que era el resumen, pero si cambiamos el avión y elegimos el MD-11, en ese caso sí que nos indica cuál es el escenario ETOPS que vamos a utilizar con el tiempo mínimo y la distancia que podríamos cubrir en ese tiempo para poder llegar a un alternativo. Como veis, en la parte inferior nos indica ya automáticamente The Adequate Airports, es decir, dentro de esta zona que vimos anteriormente, en el mapa, esa línea verde, nos indicaría dentro de ese rango qué aeropuertos podríamos utilizar como alternativos en caso de emergencia, que podríamos ir indicándolos aquí los distintos aeropuertos alternativos. Bien, las restricciones de altitud y velocidad podemos indicar cualquier punto, podemos indicarle la actitud máxima, óptima o podemos escribir también las limitaciones en cuanto a altitud. Podemos también indicar un, bueno, sí, para el Step Climb, no me acuerdo, supongo que habrá que elegir un par de puntos, sí, efectivamente. Entonces aquí ya, por ejemplo, podemos añadir, una vez que tenemos más de dos puntos, cuál es el Step Climb. Sabéis que el Step Climb es cuando hacemos vuelos de larga distancia, no podemos alcanzar la velocidad máxima de, la altitud, perdón, máxima de crucero hasta que no hemos quemado combustible y hemos bajado de peso. Bueno, pues eso sería el ascenso escalonado. También podemos indicar un índice de coste o una velocidad de crucero en función de los datos que nos indique la compañía. La tripulación de vuelo simplemente es orientativa para añadir en el plan, pero aparte de aspecto visual no aporta nada más. Y luego plan de vuelo, indicaciones o algún tipo de remarks, de anotaciones, de comentarios para añadir en el plan de vuelo. Bien, vemos aquí que dentro de las anotaciones, anotaciones o, por ejemplo, una anotación muy típica sería TICAS Equipped, por ejemplo. Y como digo, otra de las indicaciones que me ha encantado comprobar que está es las características de navegabilidad que tiene el avión. La normativa anterior, que hasta octubre del 2012, si no recuerdo mal, en los planes de vuelo ya me confundía. No lo encontraba confuso cada vez que cambiaba de avión, pero con la normativa nueva DICAO a partir de octubre del 2012, lo he intentado, lo intenté en su momento, pero fui absolutamente incapaz de comprenderlo y entenderlo. Como últimamente no he volado online, pues es un tema que había dejado aparte por imposible. Y me agrada mucho comprobar que Professional Flight Planner X nos incluye, este sería el código que indica las capacidades de navegación que tiene nuestra aeronave. Si nos vamos a la gestión de aviones, bueno, nos vamos a la base de datos, si cargamos, por ejemplo, el MD-11, le damos a editar y aquí tenemos la segunda pestaña, Equipment y Configurations, aquí nos dice el equipamiento que tiene nuestro avión en cuanto a navegación. Como veis aquí tenemos las mismas características. Vamos marcando las distintas opciones sobre el equipamiento con el que cuenta el avión que estamos utilizando. Como digo yo, todo esto lo he encontrado siempre muy confuso y recuerdo que me dieron una orientación, una ayuda en un mensaje de un foro que encontré de mucha utilidad, que era tan sencillo como marca aquello que sabes utilizar o que sabes que tu avión tiene. Si no sabes que lo tienes, no lo vas a utilizar y si no sabes utilizarlo, aunque lo tengas, no le digas al controlador que lo tienes porque el controlador espera que sepan manejarlo y espera que lo utilices para mejorar tu rendimiento de navegación. Por lo tanto, como digo, sería interesante simplemente si no sabes que es algo, no lo marques porque, como digo, el controlador va a esperar que lo utilices. Creo que fue un buen consejo. Y aquí también teníamos, como vemos, el rango para las operaciones de ETOPS. Como veis, en el caso de descompresión del motor, de 1, de 2, de emergencia, el estado de emergencia. Bueno, pues aquí podríamos configurar todo ese tipo de cuestiones. Bien, el módulo de rutas reales, vamos a verlo también, que fue el primero que vimos. Perdón, el primero que vimos cuando, nada más cargar Professional Fire Planner X, que nos dijo que había rutas que estaban desfasadas y demás, y que no hemos visto, no hemos vuelto a ver nada de él en el resto de los vídeos. Bien, pues esto lo tendríamos, o bien en estos menús, en el menú superior, donde tendríamos aquí Route Manager, o también podemos acceder desde aquí, desde este icono. Tenemos para el editor de rutas o la gestión de la base de datos. Entonces, es exactamente la misma. Entonces, si queremos hacer una ruta, por ejemplo, vamos a comprobar si hay alguna hecha. Bueno, en este caso, por eso no ha aparecido ninguna. Vamos a ver a Char de Gol. Tampoco. Vamos a ver alguna, por ejemplo, de Madrid. Sí que tiene que haber. De Madrid, como vemos, ya hay una ruta, en teoría real, que ya está creada, que está en la base de datos, de lo que quiere decir que Professional Flight Panel X, en lugar de generar el una automáticamente, simplemente va a utilizar una, digamos que ya existe en su base de datos, y que, en teoría, pues es una ruta real. No hay mucho más que hacer aquí. Si queremos editar la ruta, pues podemos ir aquí a la parte Edit. Bueno, y como anteriormente podemos exportarla, con lo cual, si tenemos la ruta, por ejemplo, en una de las rutas desfasadas, cuando vimos la opción Outdated, si queremos modificarla y corregirla para que vuelva a ser válida, pues una vez que leamos cuáles son los problemas, podríamos pinchar en Edit, y como ya vimos en el vídeo anterior, ya sabemos, ya hemos aprendido cómo modificar rutas. Bien, también luego aparte tendríamos un gestor de aeropuertos, en el cual elegimos un aeropuerto, por ejemplo, como digo, el de San Javier, y aquí nos aparece la información que cuenta, con la que cuenta Professional Flight Panel X, para este aeropuerto, nos indica datos básicos que no podemos modificar, si podemos cambiar, por ejemplo, si queremos indicar que es un avión civil, militar o privado, podemos indicar unos tiempos específicos de taxi para este aeropuerto, o de espera, podemos decirle que no queremos utilizar este aeropuerto en nuestras planificaciones, o que no incluya este aeropuerto como un aeropuerto adecuado, o indicar que es un aeropuerto aislado, por ejemplo, como el de Lela de Pascua, es el más aislado que conozco. También podemos indicar pistas preferidas del despegue, a las cuales le va a dar prioridad por encima de la meteorología, y también de llegada. Luego tenemos un mapa donde localizarlo, podemos agregar una serie de aeropuertos alternativos, para que se utilicen de forma automática, y luego podemos añadir también una serie de avisos a los pilotos, un Note to Airmen. Esto únicamente va a ser de utilidad, si enviamos los planes de vuelo que generamos a otros pilotos, para nosotros no tendría mucho sentido. Y también tenemos por último un editor de aerovías y puntos personalizados. Si queremos incluir algún punto personalizado, un punto visual o cualquier otro, pues simplemente pinchamos en New, introducimos aquí el identificador de código ICAO, el nombre, el tipo de punto personalizado, y como digo, podríamos tener aquí cualquier tipo de, para por ejemplo un vuelo WFR, pues podemos añadir cualquier indicaciones. Y luego tenemos también un editor de aerovías, pero aquí os voy a ayudar poco, porque de momento aún no me ha aclarado mucho con hasta qué punto podemos editar y modificar las aerovías. Y bueno, pues aunque en principio no es algo que vayamos a tocar mucho, en la, bueno, voy a decir, lo he hecho un poco rápido, a lo mejor no se ha visto, repito. Nos vamos al último punto, que es el editor de políticas de combustible, y vemos como aquí, pues una vez que seleccionamos las normativas, la ICAO, o la europea, o la australiana, o cualquier otra, pues nos va a decir cuáles son las cantidades mínimas para hacer en nuestro viaje, para llegar a un alternativo, las reservas en ruta, en fin, en esto no voy a entrar, porque en principio si usamos normas internacionales, pues nos deberíamos basar en lo que aquí ya tenemos. Y nos vamos ya por último a las dos pestañas de la parte superior que nos faltan por ver, Traffic y Browser. Traffic nos va a permitir ver el, en este momento tengo Flight Simulator cerrado, pero si lo tuviéramos conectado, conectaría, que me va a decir que no, pero conectaría con el simulador, y podríamos ver el progreso de nuestro vuelo en tiempo real, incluyendo también el tráfico artificial. También podemos conectar con la red de Batsim e IBAO, y podemos ver en esas redes el tráfico en tiempo real, podemos ver, como veis, todos los aviones que en este momento, con información sobre ellos, todos los aviones que en este momento están volando, también información sobre los controladores que tenemos conectados, y bueno, también podemos acceder a ellos mediante un listado de texto, que podemos ordenar por número de vuelo, tipo de avión, por destino, etc. Si queremos ordenar alfabéticamente, pues por ejemplo sería fácil localizar los, los vuelos que tenemos ahora mismo, de salida, por ejemplo, o mejor dicho, vamos a ver los que tenemos con llegada, con llegada en España, pues no encuentro, pero por ejemplo aquí veríamos varios para Italia, en fin, pues, ah, bueno, aquí tendríamos para Madrid, perdón, sí que tenemos, para Barcelona, en fin, tenemos varios, varios vuelos, también podemos ver los controladores conectados, de nuevo podemos ordenarlos alfabéticamente para localizar la torre que más nos interesa, también podemos filtrar por aerolínea o por número de vuelo, por origen, por destino, también podemos hacerlo aquí, si ahora, por ejemplo, con destino hacia Madrid, pues podemos aplicar el filtro y vemos directamente los vuelos que van a llegar hacia Madrid, podemos ver también información más detallada, no, en este caso no aparece, creo, bueno, limpiar el filtro, si hemos aplicado el filtro y queremos quitarlo simplemente en Clear, y por último, la última pestaña es Browser, Browser en principio es un navegador de internet, pero ofrece unas opciones que son bastante interesantes, bien, por ejemplo, si marcamos una de estas opciones de América, el Polar Norte, el Pacífico, la Polar Sur, etc., nos va a cargar, como veis, un mapa de meteorología, a través de distintos proveedores, con lo cual podemos ver el estado, digamos, de ahora mismo, de climatológico, de vientos y lluvias y demás, ¿no? Podemos ver las distintas predicciones a distintas horas, si cambiamos de continente, por ejemplo, Europa y Asia, pues exactamente lo mismo, hay distintos, dependiendo del proveedor, los vamos a ver de un tipo de mapa u otro. Luego tendríamos también un apartado miscelánea, de varios, donde tenemos la web FlightAware, donde podemos encontrar información sobre vuelos reales, también tenemos el acceso a RouteFinder, este lo vimos muy rápidamente al principio, en uno de los primeros vídeos. Luego, a esta página no voy a entrar, porque siempre se me cuelga, es una página de Eurocontrol, no recuerdo exactamente qué proporcionaba, pero de momento a mí no me ha funcionado. Y luego, el acceso directo a las páginas de Batsim e Ibao, las páginas normales, no ofrece ninguna información especial. Hay una web que sí recomiendo agregar también, si nos vamos aquí a Setup, Ajustes, como veis aquí tenemos todas las pestañas, si hay alguna que nunca utilizamos, por ejemplo, yo la de Eurocontrol, como digo, no me funciona, pues simplemente lo que puedo hacer es quitar, a ver, no quiero quitarlo, quiero desmarcarla, para que si lo doy a Apply, ahora mismo esa pestaña desaparece. Y sí que recomiendo que agreguéis una, que aunque no es infinita, en el sentido de que no ofrece, bueno, un segundo, voy a ver, a ver si me deja, un momento, vale, tendríamos que ir, es que esto no estaba viendo la de miscelánea, con lo cual nos vamos aquí, que aparece la primera, aquí tendríamos la web que tenemos, y aquí podemos añadir, en Caption, el que sería el resumen, pues, vamos a ponerlo en castellano, en español, vamos a poner cartas, y hay una web, llamada, Charts, Aero, si no la conocéis, os la recomiendo, donde podéis encontrar cartas gratuitas, de prácticamente, la mayor parte de, de las zonas habituales, a ver, en que me he equivocado, en doble T, un momento, Setup, vamos aquí al menú cartas, y he puesto una T extra, vamos a modificar, Modify, y Apply, Aplicar, y nos vamos a ver cartas, y como digo, si no conocéis esta web, pues, os la recomiendo, no es infinita, en el sentido de que no están todos los países, pero si que están los, están todas las zonas más comunes, y nos vamos aquí abajo, donde pone Coverage Area, en la zona que cubre, bueno, aquí tenéis una lista de aeropuertos populares, que es lo que más busca la gente, a ver, carga o no carga, bueno, ya digo que mi conexión, vivo en zona rural, y no tengo, internet, una DSL normal, y al ir por satélite, la velocidad de descarga no es mala, pero el tiempo, de carga entre página y página, es mortal, ahora, yo estaba diciendo termina de carga, pero no sale, vaya, pues, no, pensaba, ah, si, si sale, bien, pues como veis, como decía, aquí tendréis, aquí aparece la cobertura, de todos los aeropuertos, que están incluidos, como veis, están prácticamente, todos, los aeropuertos, de Estados Unidos, hay muchos aeropuertos, de Latinoamérica, prácticamente Europa, está también cubierta al completo, África, muy poco, de Asia, también tendríamos bastante, Japón está entero, Australia está entero, con lo cual, si queremos la carta, por ejemplo, de San Javier, le vamos a buscar, y nos aparecerían, todas las cartas, que además, están actualizadas, normalmente, lo que hace, lo que hace esta web, charts.ero, es conecta con los proveedores oficiales, AENA, en este caso, de cada país, y se encarga de sincronizarlo, entonces, de hecho, hay, aquí, como veis, en cada carta, te dice, cuando se ha sido, ha sido sincronizado, por última vez, por lo tanto, si hace una hora y 53 minutos, que está actualizado, pues, como decía, es evidente, que, 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 que están actualizadas, como veis, podemos descargarlas, todas las cartas, en un archivo zip, o podemos imprimirlas todas, lo cual puede ser muy interesante, bueno, tendréis que registrar, aquí todavía no estoy registrado, dentro de Professional Flight Planner X, y si tenéis la aplicación, que he comentado antes, de, de creación de PDFs, pues, ya digo, tendréis, podéis tener todas las cartas, en un único PDF Factory, podéis tener las cartas, en un único PDF, y, lo cual, pues, puede ser muy, muy conveniente, muy, aunque bueno, si pinchamos en una sola, en cualquiera, por ejemplo, para la salida de la pista 5, que era la que íbamos a elegir, aunque vamos a ver solamente esa, en lugar de descargarlo todo, bueno, pues, como veis, tenemos la carta, si vemos la, la, la fecha, pues, tiene que estar, eh, tiene que estar actualizada, como vemos, 11 de marzo del, el, del 2011, es la, la información más actualizada, como veis, son las cartas oficiales de, de AENA. Bueno, pues, me parece que con esto hemos cubierto, si no todo, pues, prácticamente todo, bueno, la meteorología, pero la meteorología es la misma ventana, que ya hemos visto, en otras ocasiones, y, como digo, bueno, creo que ya lo hemos cubierto, lo hemos cubierto todo, me parece que hemos hecho un buen recorrido, eh, por, por todo lo que Professional Flight Trainer X tiene que ofrecer, espero que, el vídeo os haya sido interesante y de utilidad, tanto si no sabíais utilizarlo, para, que descubráis cómo funciona, como si simplemente estáis curioseando, y queréis, eh, ver o experimentar, qué es lo que hace antes, antes de comprar. Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros, y espero que nos podamos ver en algún otro vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.